El Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer en las últimas horas a las 12 personas más buscadas indicadas de cometer delitos como homicidio, feminicidio, hurto agravado y calificado, tráfico, porto, fabricación de estupefacientes y armas de fuego en la región. Estamos lanzando en esta semana el cartel de los más buscados del Magdalena Medio. Son 12 actores criminales que han sido identificados y que por los delitos de homicidio, feminicidio, hurto, porte ilegal de armas de fuego y por el tema de estupefacientes han sido seleccionados en este cartel. Tenemos una recompensa de hasta 5 millones de pesos por cualquier información que nos ayude a dar con la captura de estos delincuentes. Entre las personas más buscadas se encuentra Arlington Polo, sospechoso por el feminicidio de la docente María Angélica Polanco Miranda el pasado mes de julio del año 2020 y a quien la Fiscalía señala de ocultar pruebas sobre este caso. Dentro de estos 12 capturados se encuentra el ciudadano Arlington Polo, quien presenta una orden de captura por el delito de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. Además, esta persona tiene una circular azul expedida para todos los países por estos mismos delitos a nivel internacional con todas las policías del mundo asociadas a Interpol. Esperamos que con este trabajo y esta estrategia podamos afectar contundentemente durante este año 2021 las diferentes afectaciones del delito en el Magdalena Medio. La policía ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien dé información que lleva a la captura de estos sujetos.